Nos encontramos sin medios materiales y medios humanos. Más delitos y menos efectivos en San Pedro del Pinatar. La ausencia de policía está dando lugar a un aumento de ocupaciones de segundas residencias, un aumento de robos con fuerza en viviendas y una serie de delitos que teníamos prácticamente erraigados muy controlados. El último, este robo con fuerza en un local y una vivienda de San Pedro, que ocurrió hace pocos días, grabado por los vecinos y para el que tan solo había disponible una patrulla en todo el municipio. En 15 años no ha entrado ni un solo policía a la plantilla de policía local de San Pedro del Pinatar. Ha habido entre un 10 y un 15% de jubilaciones que no se han cubierto. La plantilla actual se encuentra totalmente envejecida. La policía local de San Pedro continúa en pie de guerra contra el ayuntamiento ante la falta de efectivos en el municipio costero, pero parece que no hay acuerdo. Estamos en continuas mesas de negociación con el equipo municipal, pero no atienden ninguna de las reivindicaciones. Es un equipo de gobierno que lleva casi 12 años en el ayuntamiento y parece ser que la seguridad del municipio de San Pedro del Pinatar no es una de sus prioridades. Por este motivo, los municipales de San Pedro plantean más movilizaciones si el consistorio no atiende sus demandas.